¿Quieres descubrir las herramientas digitales que puedes utilizar en tu clase? Ven conmigo y acompáñame a descubrirlas. Pues como les había mencionado el día de hoy, vamos a descubrir pues estas plataformas, estas aplicaciones, estas herramientas educativas que nos pueden ayudar en nuestra clase. Y en primer lugar aquí tenemos Scology. Vamos a ver qué podemos realizar en Scology. A ver, pues acuérdense, nos tenemos que entrar, tenemos que decir si eres un instructor, estudiante o padre. En este caso yo entré. Scology es una plataforma gratuita. También puedes evaluar, entregar informes de seguimiento con tus alumnos. Y el celular es de 26 megas. Puedes tener un panel de discusión. Y el idioma es inglés, español y francés. No me acuerdo. Pues empezó a funcionar en el año 2009. Este pues es una conexión con la comunidad de maestros, no muy grande. Así que digamos, pero pues sí, una comunidad de maestros. Y aquí tenemos, pues aquí esto es en inglés, lo que hemos realizado. Aquí los cursos que podemos tener. Por ejemplo, aquí tengo English High School. Creo que este ya lo había usado. No recuerdo bien. Aquí vas anotando las materias, la clase que tienes. Aquí está el Gradebook, que es los informes de seguimiento de calificaciones. También tiene uno. Grade Set. Ah, aquí vienen los de las tareas. ¿Cuánto es lo que vas a poner de calificación? ¿Cuánto? El grado. Pues ya va a ser numérico. O por medio de A, B, C, no sé. Vantage. Pues los reconocimientos que les vas a dar a los alumnos. Por ser, por escuchar bien. Por tener buen liderazgo. A realizar la tarea. Pues aquí se llevan a attendance. Si los alumnos, pues, llegan a clases. Si es así o no. Y los miembros de tu escuela. O de tu comunidad. O de tu grupo. Y aquí tiene un código de acceso. Yo supongo que se los da a tus alumnos para que entren a clase. Pues entonces, como les digo, aquí están los cursos. Puedes crear grupos. En este caso yo no tengo ninguno. Resources. Pues aquí vas metiendo todos tus documentos digitales. Todo lo que descargas. Lo puedes compartir en público, en grupo. Y tus aplicaciones que están conectadas con Scology. Buscar. Supongo que es para buscar, pues, algo en la comunidad. En tu grupo. En los alumnos. Como aquí dice App Center. Aplicaciones que están ligadas a Scology. Un calendario. Pues para que vayas agendando todo lo que. El seguimiento. Todo lo que vayas realizando. Y mensajes. Notificaciones. Pues eso es lo que Scology nos da. Valórenlo. Chéquenlo. Recordando que. Que también a los alumnos. Hay que ver si pueden descargar la aplicación o no. Qué tan fácil es para ellos. Qué tan difícil es para nosotros. Pues esa fue Scology. Hay que checar. Hay que ver. Qué tal les pareció. El diseño es igual a lo de una red social. A Facebook. Entonces. Vamos a la siguiente aplicación o plataforma. Que nos va a ayudar. La siguiente plataforma. Es Edmodo. Esta plataforma. Este recurso yo ya lo había usado. Mi decisión. En mi opinión. Para mí. A mí me gusta más que Scology. Pues lo único que tienes que hacer es registrarte. Y yo ya estoy registrado. Pues entro. Entonces. La plataforma es similar. A la de. A la de Scology. Te puedes. Puedes entrar con Google. Puedes entrar con Microsoft. Lo bueno de Edmodo. Es que. Es que creas. Vas a tener tu propio código. Digo. Entras con tu correo. Pero tienes un código. Aparte de. Pues de tu correo. Y miren. Es similar a Facebook. Creo que lo cambiaron de color. Yo creo que por lo mismo. Tiene aquí su. Pues de inicio. Tiene todas las publicaciones. A quien vaya siguiendo. Yo por lo regular. Sigo a maestros de inglés. A escuelas. Edmodo. Es una plataforma. Gratuita. Empezó en el año 2008. Pues. Ingresas con un correo. Y un ID. De Edmodo. Donde puedes entrar a la clase. Tú se las. Tus alumnos. Y ellos van a entrar a un grupo. Al cual nada más. Pues. Tú vas a estar con ellos. También pueden descubrir. Pues. Tener varios amigos. Por medio de Edmodo. Todo eso. Meramente educativo. Las páginas son educativas. Tiene una aplicación. La aplicación es de 22 megas. La aplicación. Y. Me gusta mucho Edmodo. Ya que puedes utilizarlo. Con Google Documents. O documentos de Google. Y también con OneDrive. O sea. Que lo que subas a OneDrive y Google. Lo puedes tener en Edmodo. Lo puedes etiquetar así como en Facebook. Pero. Pues en. En algo educativo. Bueno. Seguimos. Aquí están mis clases. Aquí están mis grupos. En los que me encuentro. Puedes usar hashtags. Es como un. Un Facebook. Pero. Educativo. Es un Facebook educativo. Entonces. Te voy a ver. Vamos a. A descubrir lo que. Lo que nos puede. Nos puede dar. Por lo mientras. Te platico. Y aquí estamos. Pues aquí. Pues tienes que realizar tu perfil. Poner tu fotografía. Como en todo. Nada más que sea así. Es un poco. Un poco pesadito. Tienes que. Tienes que. Un poquito. Encargar. Pues aquí. Escribes una biografía. Aquí están. Los enlaces sociales. En los que estás. Llegado. De hecho. Edmodo te va recompensando. Por ir. Realizando. Las actividades. Las actividades de. Que pues aquí van. Es como. Enraignment. Es como. Es como en el Xbox. Que va superando niveles. Aquí ya completé. Mi. Mi. Biografía. También. Me tengo una enseña. Por guiar. Por publicar. Por ser miembro de una comunidad. Y ya tengo dos. Ok. Y. Tenemos aquí. Mensajes. Los mensajes que nos manden los alumnos. Nuestros. Contactos. Recursos. Lo que. Nosotros vayamos. Realizando. Sean pruebas. Sean documentos. Conexiones. No tengo ninguna conexión. Así sí tengo. Las conexiones. Son aquellos docentes. Que también. Usan. Pues. Esta plataforma. Comunidad. Pues. Como te había mencionado. Puedes elegir una página. Y seguirla. Son. Todas las páginas. Pues. Educativas. Y pues aquí tenemos las clases. Puedes crear tus clases. Los alumnos van a entrar. Van a ver. Lo. Lo que. Pues les has mandado. Aquí tengo una clase ya muy vieja. Vamos a ver. Qué dicen. Ah miren. Aquí era lo que les comentaba. Esta clase está bloqueada. No puede entrar nadie más. Con el código que ya se les dio. Entonces lo único que tienes que hacer. Pues es. O primero otra vez. Si va a crear un código. Este código se lo vas a dar a tus alumnos. Y. Ese código. Con ese código van a poder entrar los alumnos. En este. Aquí puedes. Puedes crear carpetas. Donde vas subiendo todos los documentos. Aquí están los miembros del. Del grupo. Y les puedes ir. Ir dando. Como no sé. Tú vas a hacer también. Ah también. Otra cosa buena. De Edmodo es que pueden entrar los padres. A ver. El. El desempeño de los. De sus hijos. Y aquí puedes ir. Dándoles insignias a los alumnos. Que cuando tienen que entregar las tareas. Eh. Gestionar. Que otra aplicación puedes conectar con Edmodo. Y ahí está el calendario también. Descubrir. A ver. Vamos a ver. Ah. Este es como para juegos. Y ese tipo de. De videos. Educativos. También colecciones. Actividades. Tienes una biblioteca. Donde tú. Como te comentaba. Puedes. Subir tus documentos desde OneDrive. O desde Google Drive. Y mensajes. Y tus notificaciones aquí. Ah miren. Aquí están. Aquí tengo todo lo de Google Drive. Que yo tengo en mi. En mi cuenta. Y pues ya si subo algo. Pues. Ya. Ya lo comparto directamente desde aquí. Ya no tengo que copiar. Pues eso sería. Edmodo. Chequenlo. Véanlo. Analícenlo. A ver. Qué pros y contras tiene para su clase. Como te mencionaba. Algo bueno de Edmodo. Que me gusta mucho. Es que pueden entrar más profesores. Y pueden estar ligados. Me gusta más que Scology. La verdad. Lo único malo es que a veces. En la aplicación dura muchísimo. En bajarse las. Las actividades para los alumnos. O los alumnos. Yo tuve muchos problemas con los alumnos. Para cuando yo utilizaba. Para cuando yo utilizaba. Edmodo. Ya depende de. De la situación en la que estés. Puedes usar Edmodo. Scology. Vamos a checar lo que es Google Classroom. Y lo voy a juntar con G Suite. Para ver todo lo que nos da. Este programa. Esta plataforma. Yo les recomiendo que utilicen. Para Google Classroom. Y para G Suite. Utilicen Chrome. Ya que. Pues está vinculado con. Con Chrome. Yo estaba usando Opera. Y no me dejó. Bien. Aquí les voy a mostrar. Lo que nos da G Suite. G Suite es una. Bueno. Es un paquete que nos dan. Si se contrata empresarial. O por. No sé. Una empresa. Una compañía. Las cuentas de Google. En este caso. Yo ya tengo una cuenta educativa. Y me va a dar más beneficios. Más aplicaciones. Tenemos aquí varias. Aparte de estas que ya tenemos. Tenemos. Mind Map 2. Por Google Drive. Es para creación de mapas mentales. Hand para Teacher Dashboard. Actividades para los alumnos. Casi siempre son basadas. Para alumnos pequeños. Cloud Drive. Se usa para imprimir. Tenemos obviamente. Google Classroom. Y Classcraft. ¿Para qué nos va a servir? Classcraft. Para realizar actividades. Como Minecraft. Actividades dinámicas. Es un juego. Ya que el alumno va subiendo de nivel. Tú le vas dando. Algunas. Estrellas. Puntos. Reconocimientos. Insignias. Y el alumno va subiendo. Aquí tenemos. Classcraft. Aquí está. Ahora no. Aquí ya tengo un grupo. Pues como les digo. El alumno elige una. Elige una. Un personaje. Nada más que creo que ya está vencido este. La verdad es muy bueno. A mí me gusta mucho. Lo utilice con niños. Y adolescentes. Y la verdad me sirvió. Para motivarlos. Pues ahora vamos a entrar a Classroom. Aquí podemos tener nuestras clases. Nuestros alumnos. En el cual nosotros vamos a generar un código. Y se los vamos a pasar a los alumnos. El alumno entra con su correo Gmail. A esta clase. No puede haberla de más. Obviamente. Clases. Calendario. Para ir agendando. Podemos etiquetar a los alumnos ahí. Podemos realizar videoconferencias con Meet. O con Hangouts. Para revisar. Aquí nos van a salir. Pues las actividades que teníamos que revisar. Nosotros nos ponemos la fecha. Meet grupos. Clases archivadas. Y ajustes. Entonces vamos a entrar a una clase. En este caso. A la sala. A ver. Vamos a ver. Y les voy a mostrar. Aquí tenemos el muro de la clase. Donde tú vas escribiendo. Compartes con tu clase. Añades algún documento. Para quién quieres hacer esa clase. Para todos los alumnos. O para este grupo nada más en especial. O para una persona nada más. Añades. Puedes añadir un archivo de Google Drive. Un enlace. De alguna página. Un archivo de Word. PowerPoint. Etcétera. O un link de YouTube. Y. Pues. Ponerle una imagen aquí. De fondo. Eso ya está a tu gusto. Tablón es este. Trabajo en clase. Pues lo que van realizando los alumnos en clase. Tratar de no dejarles tanta tarea. Por ejemplo. Ahorita que estamos en confinamiento. Para no tener tanto que revisar. Únicamente lo esencial. O si dejamos algo. Hay que tratar de revisar lo más importante. Aquí está. Mis tareas. Crear alguna. Poner en Google Calendar. Y la puedo guardar en una carpeta de Google Drive. De mi cuenta. Personas. Nos van a salir nuestros miembros. Por así queremos mandar algún mensaje o algo. Y aquí. Tenemos las calificaciones. Ah. No me olvidaba. Aquí puedes agregar algún otro profesor. Para que. Pues se complementen. O lo estén llevando ya. En equipo. Y por último. Calificaciones. Vamos calificando lo que los alumnos nos van mandando. Dependiendo de lo que nos manden. Si es algún documento en Microsoft. Una presentación. En Office. Perdón. En Word. Pues es un poquito más difícil. Yo les recomiendo que realicen formularios. Y actividades que no. Que no les cueste mucho trabajo de revisar. Para que den un feedback. Una retroalimentación más rápida. Y les voy a mostrar lo que nos da. También Google. Junto con Classroom. Pues que utilizamos. YouTube. La. 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 Google Play. Nuestros correos. Podemos poner nuestros contactos. Aquí en Drive. Ya lo conocemos. Para guardar documentos. Calendar. Se ponemos aquí. Si nosotros agendamos. Una videollamada en Calendar. Ya la vamos a tener. También en Meet. Y en Hangouts. Y. Si la agendamos mediante Google Classroom. Nos va a salir en Google Classroom. Y en Meet. Y aparte nuestro correo. O sea. Todo está vinculado. Es lo bueno de Google. Traductor. Fotos. Shopping. Meet. Aquí tenemos Meet. Obviamente Chrome. Y aquí tenemos lo que. Lo que nos utilizamos en clases. Lo que podemos utilizar. Como los documentos. De Word. Podemos tener algunos libros. Realizar blogs. Realizar. Este videollamadas. En este caso. También tenemos Meet. También tenemos Duo. Que se utiliza una. Una aplicación en celular. Para realizar. Pues. Videollamadas como en WhatsApp. Hangouts. Es casi lo mismo. Google Kit. Jamboard. Es un. Es un. Pintar donde puedes rayar. Escribir y todo eso. Obviamente tenemos Classroom. Earth. Es una aplicación. Donde podemos ver. Todo el planeta. Casi siempre. Escribe para geografía. Pero. La verdad. Chequenlo. Está muy. Muy interesante. Este de Earth. Colecciones. Hoja de cálculo Excel. Presentaciones PowerPoint. Art and Culture. Y podemos realizar Podcast. También. Si le ponemos más de Google. Pues nos van a dar muchísimas extensiones. Entonces. Aquí lo voy a dejar con Google Classroom. Google. Te da. Varias opciones de tener G Suite. Puede ser gratuito. Puede ser. Un Pro. Ajá. O puede ser por medio de una empresa. De este va a variar. Las. Lo que te. Las aplicaciones. Las extensiones que te vaya. A dar. En este caso. Yo voy a entrar. Por medio de un correo. De una empresa. Educativa. Entonces. Me va a dar. Más aplicaciones. Más extensiones. Que yo pueda utilizar. Y recordar que. Casi todos los alumnos. Tienen. Pues este. En Google. Entonces. Pueden ya tener esa aplicación. Y ya no tienen que ocupar. Que descargar otra. Hay que checar. Igualmente. Que ver. Cómo podemos ayudar al alumno. Sin que. Gaste más. Y siendo consciente. De que. Si nosotros. Le decimos que. Baje a una aplicación. A lo mejor no la va a bajar. Por el tipo de celular. La siguiente. Plataforma. Se llama Socrative. Es esta. Hay dos. Hay dos versiones. Una gratuita. Y una Pro. Yo entro a la gratuita. Honestamente. No. Es casi lo mismo que. Edmodo. Socrative. Te da menos beneficios. Pero igual. Se puede usar. Podemos realizar. Un quiz. Un pequeño examen. Realizar. Algunas actividades lúdicas. Esa es la que la versión gratuita te da. En el caso del quiz. Puede realizar multiple choice. Preguntas de. Opción múltiple. True or false. O. De preguntas de. Falso o verdadero. O de preguntas de. Respuesta corta. Eso es lo que nos da. Socrative. Si queremos. Realizar un. Room. Un grupo. Nos cobra. Aquí ya está. Podemos realizar nada más. Creo que uno. Entonces le da por default. Add room. Ahora vamos a ver. Get pro. Entonces creo que no son tanto los beneficios que nos da. Pues Socrative. Si tiene las posibilidades. Pues lo pueden usar. Creo que te da muchos beneficios. En caso de que seas pro. Y. Pues esto fue Socrative. Que corto fue esto. Pero bueno. Pues no. No beneficia mucho Socrative. Pero si en las posibilidades. Como te comenté. Puedes adquirirlo. Hay que utilizarte estas. Estas herramientas. Lo mejor posible. Ya dependiendo de tu grupo. De las posibilidades de este. Las siguientes páginas. Son páginas. Y plataformas. De actividades lúdicas. Que no. En ciencia no son para tener un grupo. Una clase. Sino para mantenerlos motivados. Son juegos. Que pueden utilizar con el celular. Con una aplicación. Entonces las voy a presentar. La verdad. Están muy divertidas. Y aprenden mucho los alumnos. Por experiencia. Se los digo. Vamos a empezar con una página. Que se llama Educaplay. Donde tenemos que crear una cuenta. Y recreamos actividades. O ya hay algunas. Creamos cuentas. Yo en este caso. Ya realicé una. Puedes poner en español. En inglés. Es gratuita. Vamos a ver. Y pues entrando. Me dice que si quiero hacer premium. Obviamente que aquí me dice. Para qué me va a servir ese premium. Si quieres las actividades sean privadas. Si no quieres publicidad. Si quieres descargarlas para HTML. Si quieres insertar actividades. De tu módulo Blackboard Canvas. No gracias. Ahorita no. Vamos a ver primero. Pues miren. Aquí tengo mi. Mi perfil. Tenemos las siguientes actividades. Tenemos las siguientes. Actividades que tengo yo aquí. Que ya usé. Pues miren. Aquí tenemos mis actividades. Las que ustedes vayan creando. Mis retos. Tienes algún pin. Pues es con monedas. Y con puntuación para adaptar a los amigos. Mis favoritos. Cuáles son tus actividades favoritas. Mis colecciones. Pues las que vayas viendo. Vayas coleccionando. Y viendo cuáles te pueden ir sirviendo. Las puedes ir introduciendo aquí. Informes. De cómo. En este caso. Si tienes un grupo. Cómo va este grupo. Informes de retos. Informes de actividades. Informes de usuarios. Informes de grupos. Y mis puntuaciones. En este caso. Si tú juegas también. O realizas alguna actividad. Van a dejar entrada. Pues para los mensajes. Que te vayan llegando. De tus alumnos. De las personas con las que estés en contacto. Notificaciones. Igualmente. En este momento no hay ninguna. Configuración de cuenta. Y mis grupos. No tengo ningún grupo. Vamos a ver qué actividades puedo encontrar. Vamos a poner aquí. Simple Past. Vamos a ver. Tenemos una. Una en inglés. Simple Past. Yo la estuve probando. Y me gustó mucho. Es muy dinámico. Lo puedes realizar. En el momento de clase presencial. O cuando. Si estás en una clase de videoconferencia. También lo puedes realizar. Para motivar a tus alumnos. Tú puedes crear tus propios juegos. De la materia que tú quieras. Lose. Lost. Eso. ¿Sale? Pues esos son juegos fáciles. Que te pueden ayudar en clase. Puedes crear turos tuyos. Pero van a salir públicos. No puedes crearlos en privado. A menos de que tengas la. La. La cuenta pro. Y esto es EducaPlay. EducaPlay. Muy bien. Podemos encontrar varias páginas. Que nos pueden ayudar. A dar nuestra clase. A tener esas actividades lúdicas. Esos momentos. En los que el alumno. Aprende por experiencia. Y se divierte. Pero hay que ver. Qué tipo de páginas son. Te voy a mostrar la siguiente. Para que tú mismo la valores. Tenemos la página Constructor. Que tiene muchísimas actividades. Tú puedes crearlas también. Pero te pide también que seas pro. O que estés aliado a una comunidad. Entras como usuario. De la página de Google. De Gmail. Perdón. De. Live. Y no recuerdo que otra. Lo único que no me gusta de esta página. Que ahorita que estoy viendo. Es de que está muy lenta. Muy muy lenta. Miren. O sea. Las actividades. Se ven muy bien. Yo. Pero también a veces. Tenemos problemas con Adolf. O sea. Está bien todo. Lo único que no me gusta. Es que está muy lento. Lento. La. No creo que sea internet. Que son actividades básicas. Tú también puedes realizar algunas. También. Puedes entrar en actividades. Aisladas. En secuencia. Tú puedes realizar tus actividades. Así de. Número uno. Haces esto. Número dos. Lo que sigue. Son juegos. Puedes mandarlas. Aquí está. Insertar código. Descargarlas. Y darle like. Si puede ser tu favorito. Pues aquí creas tus grupos. Aquí ya hay varias. En educación física en primaria. Y están estas personas. Tú puedes crear tus grupos. Está muy bien. Lo único malo es eso. Que está un poco lenta. Y que requiere varias extensiones. Aparte de las que ya tenemos. Y hay algunas computadoras que no las tienen. Aquí puedes ver qué tipo de clase. Es la que estás buscando. Ciclo. Materia. Y en qué idioma. Y ya encuentras las actividades que tú. Prefieres algunas. Y a lo mejor hay algunas que tú ya. No tengas que realizar. Pues está más fácil. Pues esto es. Constructor. 2.0 La siguiente. Aplicación. Y plataforma. Es muy buena. Nada más hay que. Tener en cuenta mucho. Los. Elementos que tengas tú a la mano. Y tus alumnos. Pues esta página es Cajut. Ya entra Cajut. Ahorita ya Cajut casi no me gusta. Te pide también que seas pro. Y antes con que realizaras algún quiz o algo así. No. Te dejaba estar ahí. Pero ya. Te metes también mucho. Mucho comercial. Mucha publicidad. Pues miren. Aquí estamos en Cajut. Mi perfil. Aquí está mi perfil. Entonces aquí ya tenemos. Pues lo único que nos debes crear alguno. O descubrir alguno. Ya en descubrir puedes buscar. Hay otra aplicación que se llama Quizlet. O Quizzes. Que. Quizzes. Que creo que ahorita está teniendo más auge que Cajut ya. Cajut es bueno. Únicamente. Que ha cambiado mucho. Antes era Chévere Cajut. Lo voy a dar aquí. The Health Effect of Tech. Entonces tenemos que tener a nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen que tener a la mano aparte de la computadora. En este caso si las clases son online. Tienen que tener un celular aparte. Donde vamos a jugar. O salirse. Miren lo que les decía. Assign teacher. For free time. Entonces nosotros les vamos a dar un código a los alumnos. Donde ellos van a entrar. Vamos a elegir si va a ser un juego clásico. O un juego en equipo. Vamos a ponerle un juego clásico. Entonces aquí les va a aparecer. El código. Vamos a entrar al código. Pues aquí estamos en Cajut. Lo voy a poner como estudiante. El estudiante tiene que poner la edad en este caso. Le voy a poner 20. Entonces le ponemos a ingresar. PIN. Y le vamos a poner en el PIN. Que nos dio. Ingresar. Nombre. Omar. Voy a poner. Y listo. Estás en juego. Ves tu pantalla. Aquí tenemos mi nombre. Y le vamos a dar. Start. Continuar a tu pantalla. Y tenemos que ir respondiendo. ¿Sí? Cuando me vaya saliendo. Pregunta 2. Ya pasó 1. También hay que ver el internet del alumno. A veces nos saca. A veces no. Y tenemos unas respuestas aquí. Y nosotros tenemos que elegir alguna. A veces nos saca. A veces no. Y tenemos unas respuestas aquí. Y nosotros tenemos que elegir alguna. Incorrecto. Y así nos vamos yendo. Y pues al final. El alumno va viendo su desempeño. Si va ganando. Es lo que lo motiva. Quiere ser el primero. Ah, yo quiero ganar. El segundo. El tercero. Entonces. Es muy buena la aplicación. Nada más hay que tener los elementos. Lo que lo motiva. Quiere ser el primero. Ah, yo quiero ganar. El segundo. El tercero. Entonces. Es muy buena la aplicación. Nada más hay que tener los elementos necesarios. Para poder. Vamos a ver esta. Me equivoqué. Bueno, pues. Muy buena implicación. Nada más que ha cambiado mucho. Úsenla. Véanla. Observenla. Análícenla. Pero antes que nada. Ven la posibilidad de tus alumnos. Para poder utilizarla. Y si pueden. Las posibilidades. Puedes utilizarla. Kahoot. Es una plataforma gratuita. Que se puede usar desde la computadora. De un dispositivo móvil. Y este. El lanzamiento de Kahoot. Fue en el año 2000. 2013 creo. Y es una aplicación lúdica. Para las clases. Pues vamos a terminar con Quizlet. Esta plataforma. Que tienes que crear una cuenta. Pues en realidad es para crear. Como exámenes o test. Crear. Una unidad. Una clase. Vamos a ver. Crear una unidad. Y aquí no me nacen los pasos. Yo creo. Introducir el título. Una descripción. Añadir imagen. Y pues aquí vamos a ir colocando la imagen. Y creo que este es de etiquetar. O de unir esta actividad. Yo ya había encontrado por aquí una. Ahorita se las muestro. Si creamos una nueva clase. Pues aquí le ponemos el nombre. La escuela. Hay unas escuelas que nos encuentran. Registradas en esta página. Y básicamente pues es lo que nos da Quizlet. Ya la luz no entra ahí. Y pues realiza las actividades. Sí. Es todo lo que nos da Quizlet. No está mal. Igual nos puede ayudar. Para salir de la rutina en alguna actividad. Miren aquí está una de las que les había comentado. Podemos enseñar como vocabulario. Definiciones. Cada clic para ver la definición. O el término. Pues sí. En este caso. Esta es una actividad de inglés. De donde va. El acento tonante. Aprender. Escribir. Ortografía. Pues son actividades que podemos realizar. En una clase. Recordar que no tenemos que realizar actividades. Por ejemplo usar cajo toda la clase. Se me hace como algo muy. Nocivo para el alumno. Ya que. Nada más va a aprender a. Pues a jugar. Pero no va a tener ninguna retroalimentación. O a lo mejor si la tienen. No va a llegar a más. Entonces hay que tratar de usar estas actividades lo mejor posible. Pues estas fueron algunas de las plataformas y recursos digitales que te pude compartir. Espero y te ayuden. Espero y te saquen de dudas. Si tienes alguna duda o algún comentario. Lo puedes dejar aquí en comentarios. Recuerda suscribirte. Y aquí te dejo mis redes sociales. Mi página de Facebook. TikTok. Donde a veces subo material que te puede ayudar en el idioma inglés. Así que. Recuerda. Conscientizar. Y hacer consciente de esta experiencia. Este aprendizaje. Y tratar de. Ayudarlo más que puedas a tus alumnos. No estresándolos. Acompañándolos. Y no siendo monótono. Para que tengan un mejor aprendizaje. Y no sientan tan aburrida. Tus clases. Hay que ser creativos. Hasta luego.